Aquí nos convocamos todos los docentes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo dependiente de la Delegación Sanal Pirané. Aquí están los docentes del Núcleo Pirané, Palo Santo y Gran Guardia. Esto es digno de destacar porque dijeron sí a esta convocatoria a través de la COES, de la Corriente de Opinión Educativa Provincial, para seguir apoyando y defendiendo nuestro modelo formoseño liderado por el doctor Sildo Infrán. Realmente agradezco, felicito y destaco el gran trabajo que están realizando los docentes en las instituciones. Recordemos que venimos de dos años de pandemia y estuvimos a la altura de las circunstancias porque un nuevo escenario, un nuevo desafío nos tocó enfrentar. Pero a través de la política educativa de nuestra provincia, de capacitaciones en acción conjunta, el Ministerio de Cultura y Educación con el IPP, el Instituto Pedagógico Provincial, Justicia Social, hemos salido adelante y nunca se ha interrumpido la dimensión pedagógica ni el servicio social nutricional. Aquí se evidencia realmente un Estado presente. La verdad que estamos muy contentos de poder participar en esto. Fuimos convocados por el señor Núñez Barrios, por la gente de Jaureche, junto a otras agrupaciones de docentes. En este caso yo representaba una agrupación docente que es DEWOS, Docentes y Estudiantes Unidos Organizados y Solidarios, que generalmente llevamos adelante algunas actividades vinculadas con la capacitación docente junto con el Instituto Pedagógico Provincial, gracias a la gestión y el apoyo del vicegobernador de la provincia. Además llevamos adelante algunas cuestiones vinculadas con los solidarios, respecto sobre todo a lo que tiene que ver con aquellos colegas que necesitan algún tipo de colaboración, algún tipo de apoyo y también brindando colaboración, apoyo y acompañamiento a quienes se están formando como futuros docentes en nuestro Instituto de Formación Docente. La verdad que estas capacitaciones son gratificantes porque estamos defendiendo dentro del modelo formoseño. Nosotros también tenemos una agrupación de docentes y estudiantes, justamente estamos vinculando siempre la temática de defender el modelo con nuestras propias prácticas como docentes. Somos un grupo, como te dije, de docentes y estudiantes DEWOS, que militamos acá en Pirané. Desde hace tres años venimos trabajando con los estudiantes del nivel superior, porque consideramos que es fundamental que el chico, el estudiante, se forme políticamente también en la formación docente. Y después lo acompañamos en sus primeras trayectorias y nosotros ya, docentes que estamos en actividad, seguir pregonando y defendiendo este modelo. Nuestros alumnos comprenden, y esto es importante, que comprendan cuál es el proyecto del modelo formoseño y ya que ellos mismos forman parte de su formación inicial. Así que entonces la estructura en sí comprende no solamente el nivel inicial, sino también el primario, como el secundario y el terciario. Gracias. 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 Gracias.